Bien chicos, ya está listo nuestro postre. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal ComiArte, el arte de hacer comida fácil. Hoy vamos a hacer un postre muy sencillo que se llama Cheesecake de Marmon. Empecemos con los ingredientes. Los ingredientes son 400 ml de crema para batir, 400 gramos de queso crema, 150 gramos de galleta Oreo, 100 gramos de azúcar, 60 gramos de mantequilla, 15 gramos de gelatina sin sabor y colorante negro. Empecemos con la preparación. Bueno chicos, antes de hacer el primer paso vamos a reservar la crema para batir y el queso crema en la nevera pues para cuestión de que no se nos vaya a dañar. Y vamos a tomar acá la galleta Oreo y la embolsamos para poderla triturar mucho más fácil. Listo, entonces ya tenemos las galletas trituradas, vamos a pasar a un bol y la vamos a mezclar con la mantequilla derretida. Listo, ahora vamos a tomar un molde de preferencia, pues en nuestro caso es una refractaria. Y lo esparcimos como haciendo especie de una base. Bien chicos, entonces ya sellado al fondo de nuestro molde vamos a pasar a refrigerar por 30 minutos para que quede compactado y así poderle agregar el resto de ingredientes. Mientras esperamos que compacte nuestra Oreo, entonces vamos a agregar en un bol el queso crema y vamos a agregar el azúcar. Lo batimos un poco, recuerden que el queso crema no se debe batir tanto, solamente como para que compacte. Ya que está homogéneo el azúcar con el queso crema, vamos agregando de a poco la crema para batir. Ahora agregamos el otro poco. Recuerden que no hay que batirlo mucho tiempo y a velocidad mínima. Bueno, ya batido estos tres ingredientes, vamos a agregar de a poco también la gelatina hidratada. Bueno chicos, vamos a separar un poco de la mezcla que nos quedó para agregar el colorante negro. Bueno, le voy a agregar aproximadamente media cucharadita, ya que el colorante pues es como algo fuerte. Lo hice chicos, ya mezclado acá con el colorante, vamos a, ya que sacamos nuestro molde con la galleta Oreo a compactada y vamos a agregar primero la mezcla que está blanca. Vamos a agregar aproximadamente la mitad. Y ahora agregamos la mitad de nuestra mezcla con el colorante. Ya agregamos el resto de nuestra mezcla para terminar nuestro postre y poderlo refrigerar para degustarlo. Y por último agregamos la mitad de la mezcla con el colorante. Y lo mezclamos dándole una forma de espiral. Y ya por último lo dejamos refrigerar aproximadamente de tres a cuatro horas y a degustar. Bien chicos, ya está listo nuestro postre. Bien chicos, ya está listo nuestro postre. Vamos a hacer la prueba de calidad. ¿Quiere acompañarnos amigo Andrés? Bueno mi querida Andrés, vamos a hacer la prueba de calidad. Bueno, usted me dice la verdad. ¿Cómo quedó? Vamos a ver qué fue lo que hizo. ¿Cómo es que se llama el postre? Se llama Cheesecake... Ay, me mató. ¿Cheesecake qué? Marmor. Marmor. Bueno, espero que les haya gustado el video. Síguenos en nuestras redes, darle like al video y compartan también cuando lo hagan. Muy rico, se los recomiendo. Muy saboroso. Chao, chao y nos vemos en un próximo video. Chao, chao y nos vemos en un próximo video.